Hoy os traigo una rechata super fácil. La rechata es una rechata con cebollas, con cebollas, con cebollas, verduras, cebollas y cebollas. Yo con todo el follo hecho la cebolla. No dejo despacito, no se va diciendo. Y un buen poco de grande lo ponéis, lo que tenéis. Si no tenéis, por mi no loco. Y ya. Así que a mi fecha ha sido fácil, super rápida y para disfrutar del día. Está haciéndose despacito con la cebolla al fondo y ahora he hecho un chorrito grande. Le dejo que se vaya haciendo despacito. Como os he dicho, perceta super fácil. Cebolla, hierbas salomatizantes, las que os gusten, las que le van al pollo, claro. Ajo molido, ajo también picadito y ya. No tiene más. Así que ahora vamos a dejar que se haga, se hace en un momentito y plato terminado. Luego lo acompañáis de lo que queráis. Si queréis patatas, os quiero una buena ensalada. Al final aquí quieren patatas. Así que mira. Bueno, esto es, no lo tiro porque igual con él hago una tortillita de patata. Entonces las patatitas les voy dando un poquito de forma. Y las dejo con colorante para que cojan colorcito. Luego al freírlas quedan muy guapas. Y el pollo, pues ya está terminado. Luego ya os enseño el emplatado. Las patatitas, como os decía, porque a una vitín le apetece patatitas con el pollo. Así que aquí están. Un poquito ronreatas, con el todo. Amarillitas, como habéis visto, de la zafrán. Y ahora pues a dorarlas y añadirlas a la salsita de pollo. Ya tengo unas patatitas, patatinas en asturiano, con el pollo, pasándose un poquito. Y enseguida ya al plato. Están fritas despacito. Y ahora pues las dejo un poquito con la salsa del pollo. Ya veis que resulta más fácil y que rápido. Plato terminado. Bueno, si veis como huele. Y como digo que es pollo encebollado. Pues aquí tenéis un montón de cebolla. Está buenísimo, por cierto, porque la he dejado que se haga despacito. Y las patatinas que están de muerte. Así que fijaos que plato más barato. Tengo dos zancas, como decimos en Asturias, de pollo. O muslo y contramuslo. Que puesta en el kilo, pues no sé, a dos y pico, me parece que a esta hora. Y ya. Aceite de oliva. Una cebollita mediana. Y unas patatinas. Pues termino el plato que cociné antes con lo que me ha quedado de la patata. De darle forma. Pues no lo tiro. Cojo dos huevecitos. Y tengo media berenjena. Que la he asado un poquito por la sartén, pero la podéis hacer en el microondas. Con un poquitín de aceite. En tres minutinos está hecha. Así que ahora mezclaro berenjena con la patatita. Y tengo ya para la cena una entradita. Por si quiero luego comer un poquito de queso, un poco de tortillita de patata y berenjena. Y con esto termino. Va todo suelto. Chao. Os espero en la próxima. Amén.